Shalom, shalom, Corderitos del Eterno, muy buenos días, gracias por estar un Shabbat más preparados ahí para aprender de una porción más de la Torah. Les doy gracias a nuestro amado Rey por los padres que tienen, por las madres que tienen tan interesadas en que ustedes tengan un conocimiento de Torah más amplio, gracias de verdad papás, mamás por ayudar a sus hijos a hacer las tareas, valoro bastante cada tarea, cada video que graban y pues estoy agradecida de verdad mis niños por este espacio, que es un espacio maravilloso el que podamos compartir a la distancia este Shabbat y pues todo lo que hacemos aquí, alabar al Eterno, aprender de la Torah y todo, es un espacio maravilloso, yo estoy muy agradecida, muy contenta porque jamás me imaginé que esto pudiera ser verdad, sobre todo conocerles de tan lejos. Les envío un abrazo, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muchos abrazos, muchos besitos a cada niño, a cada niña, ¿verdad? Vamos a dar inicio con una oración. Abba Kadosh, en el nombre maravilloso de Yeshua, te damos gracias en esta hora, Rey Eterno, muchas gracias, muchas gracias, gracias porque estamos con vida, gracias porque estamos con salud, gracias porque tuvimos una semana maravillosa, una semana de victoria. En nuestros labios solamente hay palabra de agradecimiento, bendito Rey Eterno, por todo lo que tú nos has dado, por todas tus bendiciones, bendito Rey. En esta hora yo te pido, Eterno, que la porción del Parashah de esta semana se quede sembrada en nuestros corazones y sobre todo, Rey Amado, que hagamos esto que tanto te gusta a ti, Rey Amado, que compartamos lo que aprendemos con otras personas, con otros niños, Rey Amado. A la mínima oportunidad que tengamos, Rey Eterno, que no dudemos en compartir en el nombre maravilloso de Yeshua HaMashiach y todos decimos Amén. Amén, Amén, Amén. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? El Shema. Vamos a entonar nuestro Shema, pero nos cubrimos nuestra cabecita. Vamos a escuchar antes el sonido, el Shofar. ¿Están listos con sus shogares ahí? Lo tengo listo por aquí, el niño. Entonces, ¿listos? ¿Listas? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? El Shema. Bendito tu nombre, Rey. Y así, con nuestra manito a la frente, inclinando nuestro rostro en reverencia, nuestro Amado Hashem, todos juntos, cantamos. Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad, Baruch, Shekebo, Baruch, Juto, Leolán, Shema, Bae. Oye, Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, Uno, Es. Aleluya. Y así, vamos a alabar a nuestro Rey. Todos listos. Recuerden, hay que levantarnos de donde estamos sentaditos, de donde estamos sentaditos, hay que usar nuestras manos, una banderita, lo que tengan por ahí. Yo tengo esto. Canto Aleluya, canto Aleluya, al Cordero de Dios. que por mí su vida, Dios. Canto Aleluya, canto Aleluya, al Cordero de Dios. que por mí su vida, Dios. Jesús, 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 Jesús Canto aleluya, canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Canto aleluya, al Cordero de Dios, que por mí su vingación. Empezando, recordando que nuestro ministerio se llama Creciendo como Abraham y Sara, nuestros primeros padres, y que estamos estudiando el libro número 5 de nuestra Torah, que es el libro de Debarim, que significa Palabras, ¿verdad? Ya sabemos que nuestra Torah está compuesta de 5 libros, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bedribar y Debarim, estamos estudiando el quinto libro. Entonces, el Parashat de esta semana se llama Re'e, que significa observa, nuevamente lo repetimos, Re'e, que significa observa, significa observa o mira, ¿verdad? Eso quiere decir nuestro Parashat, y para eso yo hice estos ojos, para que se recuerden el nombre de nuestro Parashat, que significa observa, mira, ¿sí? ¿Y por qué nuestro Parashat se llama así? Bueno, lo vamos a descubrir cuando leamos la porción de la Torah, pero antes vamos a orar. Barujatá, Hadonai, Noten, Hatorá. Ahora, vamos a leer Debarim, en el capítulo 11, versículo 26 al 28. Vamos a estar listos allí con nuestra, nuestra Torah. Y Debarim 11, capítulo 26, dice así. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, dice nuestro Parashat, nuestra porción de la Torah, dice así. He aquí, mira, observa. Yo pongo delante de ti, la bendición, nada más que yo aquí puse bendiciones, pero nuestra Torah dice la bendición y la maldición. Yo se los puse de dos colores para identificar la bendición y la maldición. Nos dice, yo pongo delante de ti. Y luego después nos dice, nos quiere decir esto, tú escoges, tú decides si escoges la bendición o si escoges la maldición. Nosotros tenemos esa libertad de escoger, ¿sí? Nosotros escogemos la bendición, ¿verdad? Esto se lo decían al pueblo de Israel, ¿verdad? Antes de que entraran a la tierra prometida. Él les estaba diciendo esto, he aquí, yo pongo delante de ustedes y ahora esta palabra es para nosotros. Nosotros tenemos esta opción de escoger bendición o maldición. Pero nosotros vamos a ser sabios y vamos a escoger la bendición. Dice, la bendición, ¿sí qué? La bendición, si oyeres los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Sí? Entonces, los mandamientos. Nos sigue hablando de los mandamientos. Entonces, aquí tenemos las dos tablas. Aquí tengo las dos tablas. Y vemos que este parasha nos sigue hablando de los mandamientos. Muchas, muchos parashas tienen, donde nos habla de los mandamientos de tan importante que es que nosotros los sepamos y que nosotros los vivamos. Entonces, este parasha nos está diciendo que si nosotros escogemos, si nosotros decidimos la bendición en guardar los mandamientos y en hacerlos todos los días de nuestra vida, pues que nos va a ir muy bien. Esa es la bendición, ¿verdad? De hecho, como ejemplo, les voy a poner un mandamiento. ¿Cuál? El cuarto, por ejemplo. Dice, no. El quinto, les voy a poner el número cinco. Que dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, ahí nos dice para que nuestros días o nuestra vida se alargue, ¿verdad? Tiene como bendición esto de que si nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, nuestra vida o él añadirá como años a nuestra vida, ¿verdad? Es bendición de nosotros guardar los mandamientos entre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí anoté otra bendición que nosotros tenemos de nuestro amado Hashem al guardar sus mandamientos también, pues es el fruto de la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, allí la lluvia, que él mandará la lluvia a su tiempo para que la fruta, la verdura, lo que sembremos, pues ahora sí que crezca, que dé su fruto a su tiempo y que siempre estemos como bendecidos en ese sentido. Hoy en día, pues nos bendice también con trabajo, nos bendice con salud y con muchas otras cosas. Cuando nosotros escogemos la bendición y nosotros decidimos guardar los mandamientos, ¿qué importante es esto? Esta semana yo quiero que se les quede grabado en su mentecita esto, que hay que guardar los mandamientos y que hay una bendición si nosotros escogemos guardarlos. Así que nosotros debemos escoger guardar los mandamientos. Ahora, si nosotros no escogiéramos guardar los mandamientos, el que escoge la maldición, el que decide no hacer los mandamientos y no vivirlos, le va mal, muy mal. Hay enfermedad en su casa, hay pobreza, no hay prosperidad en ningún sentido, inclusive también en las ciudades donde hay mucha idolatría, porque aquí dice en el 28, Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Eso sería cuando la gente se aparta y no decide guardar los mandamientos. Hagan de cuenta que no respetan los mandamientos y los anulan, vaya, no les importa, entonces ellos están eligiendo la bendición. A lo mejor muchas veces inconscientemente y muchas veces sí, ya sabiendo, escogen la maldición. Y se van tras de otros dioses ajenos, otros dioses de piedra, de madera, y deciden adorarles y pues les va mal. La lluvia no cae sobre sus tierras, no tienen trabajo, les va mal. Entonces nosotros vamos a este parasha, nosotros vamos a aprender que tenemos que ser muy sabios siempre y que tenemos que guardar los mandamientos. Nosotros tenemos que escoger la bendición y tenemos que guardar los mandamientos para enseñarles después más adelante a nuestros hijos, a nuestros nietos y así sucesivamente. Entonces pues eso sería todo, nuestra clase es cortita hoy. Vamos a grabar un video con el nombre del parasha y con su significado, o si lo quieren escribir, nada más. Y recuérdense que yo espero que ya se hayan aprendido los libros de la Torah y que estamos ahora empezando a practicar, a repasar las modín, las fiestas del Eterno, las de primavera, las cuatro primeras, que sería Pesach, Hamasach, Bikurim y Shavot. ¿Sí? Entonces esas también las, solo en el tiempito que tenga por allí con su papi, con su mami, repasan tantito, por favor. Y sería todo. Me graban esos videos tan maravillosos que ustedes saben hacer y nada más. Muchísimas gracias y Shabbat Shalom.